Hoy es sábado de la cuarta semana de Cuaresma, 20 de marzo. Hoy empieza la primavera en el hemisferio norte. El Evangelio se ha tomado de San Juan, capítulo 7, versículo del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús, comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿Dónde dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y esos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres galileo? Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Jesús está en Jerusalén. Y allí la gente tiene que hacer decisiones. Se acepta a Jesús como qué. Entonces, va a ser como un camino de fe. Como en el capítulo 4 de San Juan con la Samaritana. Que va a ir descubriendo poco a poquito quién es Jesús. Así también nuestra vida es, ante la pregunta, ¿quién es Jesús? Tenemos que hacer una decisión, ciertamente que con la cabeza, pero una decisión también con el corazón y con la vida. Por eso algunos dicen que Jesús es el profeta. Moisés había dicho que surgía un profeta como él. Se esperaba un grande profeta. Otros dicen que el Cristo, el Mesías, el consagrado, final de cuentas. Pero allí es donde empieza un sismo, una división. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Es la ironía. Dicen, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? Porque piensa que Jesús es de Galilea. Y la ironía es que Jesús no viene de Galilea. Jesús viene de Dios. Y la segunda ironía es que el Mesías tiene que nacer en Belén, en la tierra de David. Y sabemos los cristianos, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, que Jesús nació en Belén de Judá. Es el linaje de David. También lo pueden leer, el capítulo 1 de San Mateo. Esa es la ironía. Ahora, ¿nadien se apodera de él? No, nadie le pone la mano. ¿Por qué? Porque Jesús es el profeta, es el Mesías. Y luego llegan aquellos que habían ido a apoderarse de Jesús y han hecho, encontraron en Jesús aquellas palabras que nadie, nadie nunca había hablado. Han quedado impresionados por la manera de hablar de Jesús, por su porte, por su personalidad. Y los fariseos y el sumo sacerdote, al final de cuentas, no están tan contentos. Ellos se sienten superiores, orgullosos. Nosotros conocemos la ley, pero esta chusma, ¿qué conoce? Al final de cuentas. Aquí alguno de los fariseos se ha convertido en Jesús. Y de hecho, los fariseos estaban tan seguros de sus seguridades que eran incapaces de. Es un gran problema a veces para seguir a Jesús, para convertirnos. Estamos tan seguros de nuestra seguridad, de nuestra santidad, que no le dejamos chanza al Señor que entre a nuestra vida. Ellos se sienten superiores a los demás, los ven como si fueran chusmas, gente campesina, gente ignorante, al final de cuentas. Y todavía son capaces de decir que esa chusma es maldita. Al menos, está Nicodemo, que sale al encuentro, que se puede decir como juez, como abogado de Jesús, que sale en el capítulo 3 de San Juan, que fue anoche a ver a Jesús. Lo vemos en el Evangelio domingo pasado. También lo podemos ver en el capítulo 19 de San Juan. Él dice que la ley no condena a nadie sin antes escucharlo. Pero este, al final de cuentas, ya la gente, los fariseos y los sumos sacerdotes, tienen la cabeza cerrada, los oídos cerrados contra Jesús. Por eso no quieren escuchar nada nuevo. Y que a en vez de decir, sí, vamos a ver qué dice, simplemente atacan a Nicodemo. Es decir, aquel que quiera ser discípulo de Jesús, va a ser atacado. ¿Cuál es eso? Hay quien te invita una cerveza. Y hay que buena gente. Pero si tú invitas a alguien a rezar, se te van a quedar viendo, ah, ¿cómo? ¿Cómo, compadre, si tú no eras así? ¿Comadre? ¿Qué pasó? Pues, al final de cuentas, Nicodemo quiere ser discípulo de Jesús, pero no está atacado. Esas son decisiones que hay que hacer, ¿no? Cada uno de ellos fue a su propia casa. ¿Tú a dónde le quieres ir? ¿A la casa de Jesús? ¿O a seguir en tu propia vida, en tus propios pecados? Hoy es sábado, desde la Virgen María. Vamos a regresar al Ave María. Te recuerdo que hay que ir a misa mañana, domingo. Puedes ir desde hoy misa a las 7 de la noche, hoy sábado. Y mañana tenemos seis misas. Lo quiero recordar. A las 8 y media de la mañana. A la 1 y a las 4 y a las 6 en la iglesia. A las 8 y 45 de la mañana. Y una de 15 de la tarde, en el Salón Monte Carmelo. Enorme, grande. Ahí tenemos un bello altar. Para que puedas participar en misa y no tengas excusa. Terminamos con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te bendiga. Amén.